Bueno, silencio chicos en el estudio por favor Él sigue hablando ¿Qué otra? ¿Aquilla? ¿Aquilla? ¿Quién va a grabar una quilla? Chicos, bienvenidos a una nueva edición de Cupido Aquí, en este programa Donde podés conocer el amor de tu vida El amor que te va a acompañar hasta el último día Hasta tu muerte Chicos, bienvenidos Preséntense en Sociedad Hola, ¿cómo andás? Soy... Dieguito Vigilicidula Dieguito Sí, para el chico ¿De dónde, Dieguito? Te dije Vigilicidula, escúchate No, sinceramente no escuché, Dieguito, la profesión Delincuente Satiro Algo así Bien Obvio Obvio ¿Y en dónde sabés trabajar? En los barrios, en las iglesias ahora ¿En qué barrio últimamente? Y si te digo en qué barrio, la garra cana Y bueno ¿Y qué sabés robar? En el hombre feo De todo un poco bien La presentamos a ella Señorita ¿Su nombre? Hola Soy Josefina de la Tordilla Josefina Parecía que era de Villa del Globo Pero bueno, no importa Josefina Y la Tordilla Su profesión Y edad Por favor No, no trabajo Estoy buscando alguien que me mantenga Muy bien ¿La edad? Te mantengo el culo de la Tordilla La edad 22 Me olvidé La edad de Dieguito ¿Y cuánto parís que ocupía? ¿Cómo? ¿Y cuánto me dais? Y no sé Unos 15 16 17 17 Bien Tengo 25 Sí, sí Perfecto Muy bien chicos A continuación La pantalla es solo de ustedes Conozcansen Hola Josefina Sí, hola ¿Cómo andás Josefina? Bien vos Bien Che ¿Puedes fumar o no? Sí Sí, sí podés fumar Sí No hay ningún problema Esto es como Jorge y la nata Usted puede fumar en cámara Daily nomás Eh Bueno ¿Quiere un vino también? ¿Cómo? Un vino Diego Si quiere No, no Yo siento vino Me trae No, bueno No, bueno Pero lo mejor tiene sed No, no, gracias Bueno, siga Conozcansen chicos Por favor, dilen Bueno, Josefina Eh ¿Qué estás esperando de un hombre? ¿Qué buscas de un hombre? No sé No soy bisexual Ah Bien Así que Si nos conocemos Podría sorprendernos Ah, bien ¿Y tal? ¿Hay alguna relación con alguien ahora? No Por el momento no es estable ¿Cómo? No lo habéis visto No, tampoco La última vez que tuve una Fue hace un mes Que cuando tomamos rehén ahí de la familia Y me dice la hija Pero Pero nada, nada es estable Nada es estable Ah, bueno Eh ¿De qué barrio sos? No, no tenemos Puedo hacer una tordilla ¿De dónde sos? De la tordilla La tordilla La tordilla ¿Qué es algún negocio grande? No No ¿Tienes algún negocio grande Para los vainos? No, no Bueno Campo ¿Sos del campo o no? Sí ¿Y tu padre tiene plata? No, somos pobres Muy pobres Ah, bien No tienen tierra Nada ¿Tienen casa? No, nada Nada No, nada No, nada Tráeme la caja No tiene Nada Nada No sé Yo te invitaría La verdad te digo Don el camaleón Yo te diría que La verdad Estoy sincero No te invitaría nunca Tomar un café No te invitaría nunca Cerrar Te invitaría que me acompañe Un día a manejar Y nos vamos a robar Bueno ¿Y sabes manejar? No Sí Caballín nos vamos a robar Chicos 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 Vamos Con el primer llamado telefónico de la tarde Hola ¿Quién está del otro lado? Hola Sí ¿Quién habla? Hola Cupido Bien, bien ¿Quién habla? Hola Acá habla Adrián Adrián ¿De dónde? Adrián acá De la 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 Amigo 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 de Dieguito que fueron a la secundaria Juntos Nos conocimos de cárcel ¿Qué hace Dieguito? ¿Cómo anda Dieguito? ¿Cuál es grande? ¿Cuál te la hagan? ¿Cuál te la hagan? ¿Cuál te la hagan? ¿Cuál te la hagan? ¿Un día después qué va? Mirá vos Lo que son las cosas ¿No? Bien ¿Todo bien? Bien Bien Bueno chicos Estamos en televisión Por favor Ya que estamos ahí Sí ¿Puede ser? Disculpílo Sí Sigue rapidito ¿Es verdad que a Dios Que te hicieron la cola Ayer en San Francisco No No Dieguito Ah ¿Por qué es la tira? Es el bolillo que se corría No 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 Muy bien chicos Después siguen con la vida sexual De cada uno de ustedes Sebastián Sebastián era ¿no? Adrián 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 Sin ver las apariencias físicas De cada uno ¿Qué pensás de la pareja Hacia el futuro? ¿Qué pensás de la pareja hacia el futuro? Sí Adrián Es conocido a Marcela ¿Qué Marcela? Gracias Pero Marcela Bueno ¿Se acuerda de Marcela? Sí No Me acuerdo de Adrián ¿Dónde vive? Sí Bien Bien Chicos Bien 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 El primer llamado telefónico Ya vamos a ir con más Sigan Conociéndose Bueno Josefina Sí ¿Hace mucho no tenías relación sexuales? No sé No Hace de ayer ¿Ah sí? Ya sé Ah bien No Tengo una gana loca Poner así que imagínate Bueno ¿Ah? ¿Y qué me harías? ¿Y qué me harías? No sé A ver que me cago Esa cosa no Son muy tímidos Es muy tímido usted Yo en la vida real Cuando dejo de Raúl Me decirlo y lloro Llora ¿Y en qué piensa cuando llora? Pienso toda la mano No me la paja y lloro Pienso toda la mano No me la paja y lloro Conozco No Sí ¿En serio? Por eso Noelia No Josefina Josefina Sí Sí Te escucho Josefina ¿Qué? Ah no No me diste la verdad Eh ¿Hay alguna posibilidad de que De que Cuando salgamos a la copa Vamos a ir juntos? Sí Chicos Esa es la pregunta final Por favor No se adelanten Sigan conociéndose Muy a fondo ¿Tenés hijos? ¿Cómo? ¿Tenés hijos? No sé ¿Reconocidos al menos? No, no Por eso no lo sé Ah Sí Sí Perdón ¿Le has decidido con usted? Este es el producto Sí Seguimos No, no, no No, no Plátenme Mirá con la moneda Como para Le despedido Listo Sigue Escupido Siga nomás Bien Josefina Siga Siga preguntando Siga sacándose las dudas Acá no hay robo nada ¿Eh? ¿Y a dónde vivís? No se acuerda De dónde vivís Me toco un punto de bebé Porque Soy la persona No tiene hogar No tiene hogar estable Porque No más de eso Porque lo vivís Nixtas Vengan por el puerto ¿Y a dónde estás viviendo ahora? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Josefina Josefina ¿De cúpula? ¿Josefina? Sí ¿Estás riendo de mi vida privada, Josefina? No ¿De qué te lo dices, Josefina? No ¿De que no tengo casa, Josefina? No Chicos Rapidito Vamos al segundo llamado telefónico A ver quién está del otro lado Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Ruperta Ruperta ¿De dónde? De ¿De dónde, Ruperta? Por favor, rápido Otro más de la cancha del 24 ¿Cuántos van a salir allá? Bien Bien, Ruperta Sin hablar de la condición física de cada uno de los participantes ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que va a ser en el futuro? ¿Qué pensás que va a ser en el futuro de ambos de ahora en más? ¿Qué pensás que va a ser en el futuro de ambos de ahora en más? Sí, yo pienso que ella es una gorda puta Bien, pero ¿por qué? Lo que quieres es clavar Él es un choro delincuente ¿Qué futuro le puede dar a ninguno? Entre los dos, no hacen uno ¿Qué? Para mí no le dan ni a los dos meses Ni a los dos meses No le dan ni dos meses ¿Quién? ¿Cómo es el nombre de que el chico te da el teléfono? Ruperta Hola, Ruperta, ¿me escuchás? Sí, te escucho ¿Cómo se te nota que te gusta la pinche? ¡No, chicos, por favor! Esto ya se nos está haciendo de las ramas Me parece que el que le gusta la pinche Hola, hola, hola ¿Cómo están, chicos? Continuamos, continuamos Continuamos con la última parte del programa A continuación Últimas preguntas de cada uno ¿Me escuchás, Josefina? Sí ¿Te lavas los dientes? Sí ¿Me decís tu medida del cuerpo, por favor? No, no ¿Cómo andamos de cintura? Se senta ¿Me escuchás, Josefina? Sí, sí, sí ¿Cómo andamos de cintura? Se senta ¿Cómo andamos de cadera? Noventa Oh, bien, bien ¿Busto? Cierro ¿Cómo? Doscientos ¿Doscientos? No, 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 cien ¿Cuánto? Cien ¡Mierda! Armadita Armadita la señorita Armadita Bien Le vamos a pedir, por favor, a Josefina Que se ponga los auriculares Que se ponga los auriculares Muy bien Porque Atención Dieguito Sí, Dieguito Prestame atención, Julio ¿Está? No, no, no Por favor Para, para, que se ponga los auriculares Bien Ella 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 Tiene algo muy, pero muy especial Que es su madre Así que ahí tenés un puntapié inicial Como para preguntarle y llegarle más a fondo a su corazón Preguntarle por su madre Bien, Josefina Se me saca los auriculares Josefina se saca los auriculares Gracias A continuación Dieguito tiene Una Buena pregunta para ella ¿Josefina? Sí ¿Me podés hablar de tu mamá? ¿Tú, Josefina? ¿Josefina? ¿Josefina? Estás llorando, Josefina ¿Josefina? Mi mamá, Josefina Son culos, Cupido, ¿no? Cupido me dijo que te pregunten eso, Josefina Cupido, Cupido, Cupido Cupido, Cupido No, no Pero Para, 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 para Chicos Para, para, para Chicos ¿Quieres que me dé el nombre? Chicos No, madre, Josefina ¿Cómo se llama tu mamá? Carina Carina Chicos ¿Yo fue en un asunto del banco? Chicos, chicos Bien Bien, bien, bien Qué pena, Carina Para que no se nos vaya de las ramas Vamos a la última pregunta de cada uno Para llegar a fondo A su corazón Josefina ¿Ya se siente bien? Sí, ya está, Josefina 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 Josefina, por favor Ya está Tu mamá murió Dejen que echar los huevos Ya está Eh, bien ¿Me perdonás, Josefina? No sé, ya, vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Me perdones Sí, mira, madre, puto No puedo reír a mi mamá ¿Puedo hacerte algo para que estés bien vos? ¿Qué? Lo que vos quieras Hacerte otra madre Se dime lo que vos quieras ¿Y qué me ofrecerías? No me amas de sexo ¿Qué te ofrecerías? Sinceramente Mucho Pero mucho sexo Pero sí, dijiste que eras tímido Tú no hablabas de eso Me pinto el saque Por ahí Josefina Bueno Contá la revelación A los menores que te haré, gordo Chicos 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 Vamos a la última pregunta De cada uno Por favor Rapidito Gracias por la publicidad Bien La pregunta de Josefina Para el Actron Vuela Actron Bueno ¿Cuánto durás en la cama? ¿Cómo? ¿Cuánto durás en la cama? Sí, yo sube dormir una horita mamá A veces no duro Porque una horita Duramos siete Dieguito Dieguito Está hablando de sexo la niña No, sinceramente no sé Porque nunca estuve en una cama ¿Cuánto durás en las relaciones? ¿Cuánto durás en las relaciones sexuales? Sí Depende con quién Si sos una mujer Que es insaciable Puedo estar Puedo estar varios minutos ¿Vos no querías meterte? ¿Cuánto? Y 60, 70 Minutos Sí ¿Qué opinabas vos? Esto no más ¿Cómo? Esto no más ¿Y por si cagaste ahora No estuve con ninguna Que me haga Nadie pedido más ¿Por qué lo preguntás? No Para saber la última pregunta Ah, bueno Y ahora Dieguito Rapidito Que se nos va el tiempo La última pregunta Para Josefina La última pregunta Para Josefina Josefina ¿Y? ¿Me aguanté? No, tengo 50 No, no Bien, chicos La última pregunta De Cupido Ahora rapidito ¿Eh? Mientras Las carcajadas Fuelan en el aire Del estudio de Cupido ¿Cuándo Dieguito Ha perdido La virginidad? Fue El primer día Que Llegué a la comisaría Local El primer día Llegué a la comisaría Local Bien ¿Con sexo masculino O femenino? Y eso Ya que es la intimidad Perfecto La gente Que No va a quedar intimidad Bien, bien Josefina Su parte De contar ¿Cuándo perdió La virginidad? A los 14 años A los 14 años Y de ahí Ha tenido sexo Frecuentemente Bien Perfecto Con mujeres Y claro Dijo en el principio Que era bisexual Bien Bien chicos Ahora llega el momento De la verdad Josefina ¿Querés conocer a Dieguito? Sí Bien Dieguito ¿Querés conocer a Josefina? Sí Vale Ambos Ambos Quieren Quieren Conocerse Por favor Separen 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 Para que los chicos Se conozcan Y se vean Aquí está Aquí está el encuentro Dale Papito Aquí está el encuentro De los chicos Aquí se ven Las caras Frente a frente Ella ya lo toca Ella ya lo acaricia Me parece que el amor nace El amor renace Dieguito ¿Qué ves al frente tuyo? ¿Tú? ¿Tú? No, amor ¿Sabes lo que ves? Hola ¿Por qué le vamos a decir Que le parecía a Marcela? ¿Qué Marcela? Tu amigo Su amigo Adrián Tiene razón ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿A qué Marcela? A Diego A cada niña le dice Me parecía Tiene razón Bien Bien Josefina Que ve al frente De sus ojos ¿Se muere de casa? No Josefina No Todavía falta El sello Falta el pacto final De la noche De Cupido Rapidito Rapidito Josefina Que ves al frente De tus ojos Milgrano No parece delincuente No parece delincuente Parece intelectual ¿No? Con esos anteojos Parece medio puso También Oye no vay Con los manches de cabeza Bien Y como Cupido Llega al final Sabemos del pacto No Nada de señas El pacto final De Cupido Llega Al momento De verse Frente a frente Los ojos Ambos Ambos Miren Miren Frente a frente Y sellen El pacto de amor Con un beso Vulgarmente Llamado Piquito ¿Por qué no? Chicos Un beso en el cachete Si Por lo de ese no Bueno Un beso en el cachete De ella Ella por favor Ella Ella Que te de un beso En el cachete Está bien Está bien Josefina Un beso Bien Chicos Chicos Ahí está la seguridad Ahí está la seguridad El programa Ahí está la seguridad El programa Chicos Por favor Por favor Por favor Chicos 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 Cerremos el programa Rápidamente Vamos Con un beso Aunque sea en el cachete Por parte de Josefina Si como se cagó Para darle vuelta a la cara El hijo de puta ¿No? Chicos Gracias Fuerte el aplauso Para los dos Fuerte el aplauso Para el amor Que ha triunfado Ya fue el chiste Ya fue el chiste Ya fue el chiste